Diez minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, momento de mirar a Europa. Sí, porque el domingo pasado se realizaron elecciones en el Parlamento Europeo. Los grandes titulares hablaron de triunfos de la extrema derecha en Francia y en Alemania, o por lo menos importante crecimiento de partidos de esa tendencia, pero a nivel global y analizando los 27 países, el panorama es más diverso y más complejo. Para hablar de este tema e ilustrarnos de lo que pasó en Europa en estas elecciones, recibimos a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas, docente invitada de la Licenciatura de Estudios Internacionales de la Universidad Orts. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Bienvenida, buenos días. Profesora chilena invitada. Sí, mi acento, la denota. Por las dudas, por si alguien no se había dado cuenta. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Hay alguna manera de analizar globalmente, se puede hacer un título de lo que pasó en toda Europa en la elección? ¿Esta o es más complejo que eso? O sea, se puede hacer una evaluación, fundamentalmente porque el Parlamento Europeo, lo que había que elegir ahora eran 720 eurodiputados, a diferencia del Parlamento anterior que tenía 705, y antes del Brexit habían 751. Entonces uno puede hacer una evolución de cómo han ido los partidos políticos ganando o perdiendo escaños. Por lo tanto, sí se puede hacer un análisis global. El Parlamento funciona en grupos políticos, son siete grupos políticos, entonces uno puede ir viendo los escaños, los porcentajes y lo que ha ocurrido. Pero eso nos da una sola visión. Lo importante es que muchas de estas elecciones, muchos de los países, yo diría que la gran mayoría, son 27 elecciones distintas, son 27 Estados miembros, y las campañas finalmente son muy en clave local, muy en clave nacional. Muy poco se habla de Europa en las campañas. Entonces ni siquiera a veces las personas que van a votar saben qué hace un europarlamentario. Entonces están más en clave nacional, y la lectura finalmente en cada uno de estos 27 Estados se hace en clave nacional. Más allá de lo global que podamos analizar de cómo va a ser el funcionamiento, y dependiendo si ganaron o no, más escaños la ultraderecha o la socialdemocracia o el Partido Popular. ¿Y cuánto influye el Parlamento Europeo en la vida de cada uno de los países de Europa? Influye muchísimo, sobre todo porque con lo que hoy día llamamos Unión Europea, partió en el año 1951, por lo tanto lleva más de 70 años. Y en toda esta evolución, el Parlamento Europeo, con las transformaciones que se han ido haciendo, ha ido ganando poder. Y tiene un rol de colegislador, junto con la Comisión Europea. Entonces hay un porcentaje alto de las decisiones, de las leyes, que no se llaman así, pero entendámoslo como leyes, que se dictan por el Parlamento Europeo, por la iniciativa de la Comisión Europea, y que se aplican directamente a los más de 450 millones de habitantes. Algunos hablan de un 50% de las leyes que se le aplica a las personas directamente, nacen de la Unión Europea. En otras materias un 30, un 40, pero mucho de esto que se decide en Bruselas, o que así se le denomina la Unión Europea, digamos en el lenguaje de allá, es decidido por estos europarlamentarios. Y sin embargo, cuando los votan, la gente nos vota pensando en que va a dictar la ley. Muchas veces votan porque quieren castigar al gobierno nacional de turno. Entonces ese es el doble juego que se da y por eso también hay que... Además también de ejecutar un presupuesto que es muy grande, muy vinculado a infraestructura, a ciencia, a educación. Cuando escuchamos esto de los pagos de Europa, en realidad lo pagan lo que resolvieron los europarlamentarios. Sí, pero es importante eso aclararlo, porque el presupuesto de la Unión Europea, que muchas veces se dice muy grande, es el 1% del Producto Interno Bruto de todos los países de la Unión Europea. O sea, si lo comparamos con lo que tienen como presupuesto nacional para otras políticas, el presupuesto de la Unión Europea no es tan grande. Es grande porque son 27 estados. Pero no llega al 1%, tiene que bordear el 1% del Producto Interno Bruto de todos los países. Por lo tanto, para todas las funciones que cumple, no es tanto dinero. Hay algo que me gustaría también preguntarte como para aclarar el panorama, porque el domingo pasado cuando empezó a aparecer la noticia, los primeros resultados de las elecciones, se hablaba, bueno, avance de la extrema derecha, Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos, y aparecía como una cosa muy general. Pero si después se va a ver la composición del Parlamento, el Partido Popular Europeo es quien todavía mantiene la mayoría y es el que termina tomando las decisiones, laudando para el lado que sea. ¿Cuánto pesa entonces este triunfo de algunos partidos en algunos países de la extrema derecha? Desde que existe el Parlamento Europeo, la verdad es que las dos grandes familias, los dos grandes grupos políticos, que el Parlamento no se forma a nivel nacional, sino que por familias o ideologías políticas. Entonces tenemos el Partido Popular Europeo, que es la centro-derecha, y la socialdemocracia, que es la centro-izquierda, que son los dos grandes partidos que formaron la Europa desde la posguerra. Y estos partidos, durante todo el tiempo que ha existido el Parlamento Europeo, ellos han sido los partidos mayoritarios. O sea, llegaron un momento entre los dos a tener el 80% de los escaños. Entonces, más que el Partido Popular tome las decisiones, la verdad es que lo han tomado el Partido Popular y la socialdemocracia. Y estos dos grandes familias políticas han ido perdiendo con el paso del tiempo muchos votos, millones de votos. O sea, centro-izquierda y centro-derecha forman un bloque juntos. Exacto. Siempre han gobernado. Ha sido el equilibrio que se ha dado. Y esto es lo que se ha ido perdiendo con el tiempo, porque se ha ido fraccionando el Parlamento. Han ido surgiendo nuevos movimientos, nuevos partidos. Los verdes han ido aumentando mucho. Los liberales han ido aumentando mucho. En el pasado ahora bajaron. Y empezaron a aparecer los llamados partidos populistas, de centro-izquierda, o sea, digamos, de extrema-derecha y extrema-izquierda. Por los dos extremos se fueron entrando estos partidos. Ya en la elección del 2019 se temía que la ultraderecha ganara lo que se llama el cuarto minoría de bloqueo. Es decir, tener el 25% de los escaños que impida dictar estas leyes. No se logró el 2019, aumentó la participación y la gente se movió contra estos partidos. Y no lo lograron. Este año se temía lo mismo. Y qué es lo que pasó, que tampoco lograron ese porcentaje, pero sí lograron ganar en los dos más grandes países de la Unión Europea, que son el núcleo central, que es Francia y Alemania. Entonces, nuestra primera información que nos llega es esa. Claro. Entonces, porque además no hay una sola ultraderecha, porque ni siquiera hay varias ultraderechas, y entre ellas, de hecho, no se llevan bien y forman grupos políticos distintos. Entonces, influyen, pero sigue teniendo la mayoría, el Partido Popular Europeo, la socialdemocracia que se salió segunda, y los liberales que salieron terceros. En todos esos casos son europeístas, ¿no? Porque ahí hay otro corte para dar la discusión, que me gustaría que nos desaznes al respecto, de cómo juegan los euroescépticos, y qué implican para el proyecto europeo los euroescépticos y el lugar que tienen. Sí. Nuevamente, la gran mayoría, de nuevo, de los que ganaron son pro-Unión Europea. Si tú sumas el Partido Popular Europeo, que son pro-Unión Europea, los socialdemócratas, los liberales, los verdes, o sea, tienes una gran mayoría todavía que es pro-Unión Europea. Se habla de los euroescépticos y los eurófobos. Los euroescépticos son aquellos que desconfían de la Unión Europea, que no les gusta la Unión Europea. Y los eurófobos son aquellos que quieren destruir la Unión Europea, que no exista, o sea, romperla. El UKIP, que en un partido de Nigel Farge, justamente en el Reino Unido, era un partido eurófobo, quería destruir, logró sacar, de hecho, al Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, es importante, ¿cuál es la sensibilidad? Porque dentro de la ultraderecha hay dos grupos políticos claros. Uno, que se llama, ya es importante tenerlo en claro por las negociaciones que están ahora, que se llama los europeos conservadores y reformistas. Y en ese grupo está el partido Fratellite Italia, que es de Giorgia Meloni, está Vox, de Abascal, y además está el PIS, que es el Partido Justicia y Libertad de Polonia. Y el otro grupo, que es como más a la ultraderecha, que se llama Identidad y Democracia, está formado por el partido de Marine Le Pen, que es Hobson Bremont Nacional, y además está con la Lega, que era la antigua Lega Norte, de Mateo Salvini, que son más eurófobos que euroscépticos. Pero igualmente ellos lo que quieren es, si bien tienen discrepancias con cómo funciona la unión, les gustaría modificar algunos aspectos, pero sí continuar dentro. Hoy día sí, y eso fue por el Brexit. Porque durante mucho tiempo estos partidos lo que querían era un éxit. De hecho tú te encontrabas con todos los éxits posibles. Frenxit, Grexit, todos los éxits. Después de lo que ocurrió con el Brexit, la gran mayoría de los europeos, lo indica el eurobarómetro, siguen queriendo estar dentro de la Unión Europea. Entonces estos partidos se adaptaron y hoy día ya no plantean la salida de la Unión Europea porque saben que eso ya no vende, ya no les da votos. Lo que quieren hacer ahora es transformar la Unión Europea desde dentro. Y eso es lo que pretendían hacer y pretenden hacer a través de ahora, de la legislación. Es verdad que tú recién señalabas que estas expresiones no alcanzaron ese 25%, que es como el punto de inflexión, pero aún así, más allá de que se dieron, mencionaste, Francia y Alemania como países fuertes, también ganaron en Italia, también ganaron en Bélgica, también ganaron en los Países Bajos y por lo menos estos cinco países, que a mí me resulta llamativo por esto, fueron los creadores de la Unión Europea. O sea, están ganando en los que crearon el club selecto, lo cual es mucho más significativo que mencionar, me parece, solo Francia y Alemania, porque, no quiero usar la palabra, están invadiendo ideológicamente en los países de la génesis de la Unión Europea. Ahora, los países que crearon la Unión Europea efectivamente son seis. El núcleo central es Alemania y Francia, al cual se une el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más Italia. Esos son los seis países que forman lo que hoy día conocemos como integración europea, Unión Europea, que llegaron a ser 28 y hoy día son 27, con la salida del Reino Unido. Sin embargo, desde los años 90 en adelante, es la ultraderecha que empezó a ganar espacios dentro de, a nivel nacional. Entonces, lo que vemos hoy día reflejado en las elecciones es algo que ya se estaba dando en Europa a nivel nacional, a nivel regional e incluso a nivel local. Esto ya venía como fenómeno. Lo que pasa es que nos había reflejado todavía en toda su potencialidad en las elecciones europeas. Y en los países que tú me nombras, en el caso de Bélgica, si bien ganó, sacaron menos votos de lo que supuestamente la encuesta les daba. En el caso de Países Bajos, que también ganó, de hecho, la ultraderecha hoy día formó gobierno, también bajaron en votación. No la subieron, la bajaron. En los países nórdicos, bajaron. O sea, en el caso de Dinamarca, el primer partido votado fueron los partidos verdes. En el caso de Suecia, que estaban en el gobierno, resulta que salieron terceros. O sea, la tendencia que está señalando ahora es que si bien ganaron en muchos de ellos, hay un leve retroceso con el margen con el que ganan. Y algunos, fue un voto castigo hacia ellos y perdieron. O sea, en Finlandia hay un partido de ultraderecha que había ganado mucho, que se llama los verdaderos finlandeses, que es de populismo radical de derecha. O sea, se llaman los verdaderos finlandeses. O sea, son de una esencia nativista. Resulta que perdieron muchísimos votos. Por lo tanto, los países nórdicos cayeron. En el caso de Italia, es muy importante porque uno dice, ganó la ultraderecha. Pero resulta que en las elecciones del 2019, quien ganó ese porcentaje de votos fue Matteo Salvini con la Lega. Y hoy día, Matteo Salvini perdió esos votos y esos votos de la ultraderecha pasaron a Fratellite Italia, de Meloni. Pasaron de los eurófobos a los euroescépticos. A los euroescépticos. En otros países, por ejemplo, en Hungría, con Víctor Orbán, que es como el ícono de esta ultraderecha euroescéptica, eurofoba, él habla de democracia iliberal, de hecho. Resulta que él ganaba con su partido Fidesz todas las elecciones, pero por mucho margen. Él fue expulsado del Partido Popular Europeo. Él está dentro de los llamados no inscritos. Hoy día, Víctor Orbán, por primera vez, tiene a alguien que le está haciendo la competencia de verdad y que es de apellido Mayar, que sacó casi un 37% de los votos. Víctor Orbán perdió nueve puntos en esta elección. Entonces, cuando uno entra a analizar cada uno de ellos... Hay un patrón ahí notorio que se repite. Que van bajando. Que van bajando. ¿Y sabe cuándo bajan? Cuando han gobernado. Ganan cuando no han gobernado. Por lo tanto, es distinto... Esto es más un voto de rechazo al incumbente. Es un voto de rechazo de malestar a quien está gobernando. A Macron, a la coalición alemana, a los propios... A Víctor Orbán en Hungría. Se está dando un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Ahora que nombrás a Macron, bueno, una de las principales, las primeras consecuencias, la más inmediata que tuvo los resultados de esta elección el domingo pasado, el otro domingo, fue esta decisión de Macron de llamar a elecciones legislativas anticipadas en una conferencia a la población, en la que incluso, además, él hablaba del peligro que ocasionaba todo este movimiento que se estaba dando. Lo que me gustaría saber es cómo puede influir este llamado a elecciones anticipadas en lo que viene para adelante en la Unión Europea. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, influye mucho porque en estos momentos hay reunión de lo que se llama el Consejo Europeo, de los jefes de Estado y de gobierno, de los 27 Estados miembros, están en Bruselas y están en las negociaciones ahora de los altos cargos. Es decir, presidente o presidenta de la Comisión Europea. Incluyó el que actualmente ocupa a Úrsula Bondar. Ese, que es el cargo de presidente de la Comisión Europea, que ella va a la reelección como candidata. Va con chances, además. Va con chances. Va con chances, pero ojo ahí. Porque ella, durante la campaña, ella coqueteó, tuvo como acercamientos con Giorgia Meloni. Entonces, muchos de los socialdemócratas verdes y liberales le dijeron, si quiere los votos de Meloni, es decir, de este grupo de los conservadores y reformistas, no va a tener los nuestros. Y sin los nuestros, no gana. Entonces, para ella era muy importante cómo iban a quedar finalmente estos bloques. Porque hoy día, como está conformado, no necesita los votos de Meloni para ganar. Porque si ganan los votos de Meloni, pierden los de los verdes, pierden los de los socialdemócratas. Y de hecho, habían empezado a surgir nuevos nombres, como el de Mario Draghi. Y ya no de Úrsula von der Leyen. Entonces, están en plenas negociaciones y en ese pie Macron no tiene mucho que decir. Porque no sabe cuál va a ser el próximo Congreso, la próxima Asamblea Nacional Francesa que él va a tener. No se sabe si el próximo primer ministro que vaya a surgir de esa elección va a ser del partido de Le Pen. Que si fuera así, si es que realmente tuviera una mayoría en la Asamblea Nacional Francesa, el primer ministro probablemente sea Jordan Bardelat, que fue el cabeza de lista ahora, y sería de la ultraderecha. Por lo tanto, Francia tendría lo que se llama cohabitación política. Tendría el primer ministro y el gobierno de ultraderecha y tendría el jefe de Estado, presidente de la República, como Macron, que es liberal, de centro. Que además va a seguir siendo presidente hasta el 2027. Hasta el 2027. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué adelantó estas elecciones sabiendo que este era el riesgo de tener gobernabilidad en cierto punto? Hay dos razones. Una, porque es parte de su naturaleza. O sea, Macron es el que juega a lo grande. Y el banquero también muy apuesta a ciertas cosas. Y él apuesta sobre todo, bueno, primero porque fue claramente un fracaso. Sí. Sacó a la mitad de los votos. Ella dobló los resultados de él. Sí. El partido de Mao Zedong siempre ha ganado en estas elecciones. Y en la última elección del 2019, ganó pero por un poquito margen. Y entró Macron con fuerza. Y ahí pulverizó al Partido Socialista y pulverizó al resto de los partidos franceses. Pero ahora sacó la mitad. Entonces, claramente es un fracaso. Y él dice, lo asumo como tal. Y la apuesta de él es llamar a elecciones rápido para que no haya tiempo para que la derecha, la centro derecha con la ultraderecha se unan y por otro lado la izquierda y la ultra izquierda se unan. Y de esa división el poder todavía sacar un margen. Pero esa unión ya no se concretó. No se ha concretado en la ultraderecha donde tienen un lío fenomenal. Se está formando el Frente Popular que va desde el Partido Socialista, incluyendo a la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Y ahí podría, en el fondo, lo que está ocurriendo en Francia hoy día es que se está radicalizando absolutamente la elección. Pero no está del todo consolidado. No está consolidado todavía. Y entonces, según entiendo, Macron incluso en su discurso le hablaba a los franceses diciendo que iba como a apelar al raciocinio de ustedes y a su sensibilidad y que ustedes van a poder dar, como que les cargó una responsabilidad bien grande a la ciudadanía francesa, ¿no? Sin duda, porque de ahí va a surgir el próximo gobierno. Pero ahí no faltó, por ejemplo, en el discurso de Macron cuando hablaba de esto del peligro, que significaba todo esto y le ponía una carga muy fuerte, como decía Ana, ¿no hay una falta de autocrítico o de pensar, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? No, no lo hubo. Él solo dice que asume la responsabilidad que se perdió, pero hace un llamado justamente y dice, bueno, recibí el mensaje que sea el pueblo francés quien decida y yo dejo y confío en ustedes en que van a tomar la decisión la que sea mejor para Francia. Y lo hace rápido porque así le quita tiempo a la formación. Para que se puedan empoderar los otros. Sí, y la segunda razón es porque en septiembre se votaba la ley de presupuesto y él no tiene los votos. Ha bajado mucho en popularidad, se le han ido varios parlamentarios, entonces ya él iba a tener un problema en la Asamblea Nacional Francesa en septiembre. Y esa también es una de las razones por las cuales adelantó y está jugando a esto, pero con un costo muy alto y ha sido muy criticado porque está poniendo en juego no solamente la estabilidad en Francia, con una posible cohabitación con la ultraderecha, sino también todas estas negociaciones en Europa. Por lo tanto, no ha sido bien visto este llamado, que tampoco estaba obligado. Claro, claro no. Él no estaba obligado por norma constitucional ni nada. ¿Cómo influye estos resultados en la guerra entre Rusia y Ucrania? Habida cuenta que, por ejemplo, Macron es uno de los más decididos detractores de Rusia o enemigos de Rusia y no todos los partidos tienen esa posición. ¿Estos resultados cómo juegan? Juegan de una manera muy importante porque en las ultraderechas que yo les contaba hay tres grupos de ultraderechas y en el grupo de los conservadores y reformistas, donde yo les decía que está Fratellite Italia y que de facto Meloni es la líder, ellos son absolutamente contra Rusia y han apoyado firmemente a Ucrania. Lo que no pasa con el otro grupo, que es identidad y democracia, con Le Pen, Macron y Le Pen y con Mateo Salvini. Macron Le Pen, de hecho, es muy cercana a Rusia, ha tenido financiamiento de Rusia en su campaña y además hay muchas imágenes donde la muestran con Vladimir Putin ya habiendo comenzado la guerra. Y en el caso de Mateo Salvini, Mateo Salvini incluso en un momento fue con una, no sé cómo le dicen en Uruguay, pero con una polera, con las fotos de Putin y se fue a la frontera a apoyar a Putin. Entonces, entre estos dos grupos lo que los divide fundamentalmente es la posición con Rusia. Y el tercer grupo, que son los no inscritos, donde quedó el partido de Víctor Orbán cuando lo expulsaron del Partido Popular Europeo, que se llama el Fidesz. Bueno, Víctor Orbán también es muy prorruso. Lo que pasa es que como necesita dinero de la Unión Europea, ha tenido que estar, ha habido unidad en cuanto a esto, pero también en ese grupo está Alternativa para Alemania, que es un grupo de ultraderecha. Que le fue bien. Filo nazi, está muy al filo, y en el cual sacó el segundo lugar en Alemania. Y en la Alemania, que era la ex Alemania oriental, sacaron la mayoría. En algunos lugares sacaron el 50%. Entonces, y salieron segundos. Y yo no descartaría que en algún momento Olaf Scholz, que es el primer ministro o el canciller alemán, pudiera incluso llamar a elecciones anticipadas en Alemania, porque la coalición de gobierno, que se llama la coalición semáforo, que son los socialdemócratas, los socialdemócratas, los verdes y los liberales, sacaron el tercero, cuarto y quinto lugar. Ganaron, en primer lugar, la oposición, que es la CDU, la democracia cristiana, y en segundo lugar, salió Alternativa para Alemania. O sea, le fue pésimo al gobierno de la actual coalición, y la presión que están sufriendo hoy día para que llamen a elecciones anticipadas es muy fuerte. O sea que los prorrusos ganaron espacio. Ganaron espacio, pero con el grupo como Meloni, por ejemplo en Italia lo perdieron. Ahí Meloni se reforzó. Ahí Meloni se reforzó, y la posición contra Rusia se reforzó. Depende de los Estados. Yo creo que va a seguir habiendo unidad en la Unión Europea como está, contra Rusia, ya lo han demostrado, la OTAN tuvo también reunión, y el sentimiento es que esta guerra de Rusia no es contra Ucrania, es contra Occidente y contra Europa. Entonces en eso van a seguir apoyando, Estados Unidos también a, o sea, lograron demócratas y republicanos incluso, aprobar un presupuesto, porque si no, es decir, van a seguir avanzando, o sea, Putin no se va a detener en Ucrania. Pero no va a haber cambios, entonces, en ese sentido, en la estrategia que más o menos se ha seguido hasta ahora. Yo creo que no, yo creo que no, por los votos que hubo, y porque además aquí ya hay influencia de Estados Unidos, muy fuerte, de la OTAN muy fuerte, y de lo que está en riesgo también, en cuanto a geopolíticamente hablando, lo que significa, a Europa no le queda otra que seguir unida detrás de Zelensky en esta lucha. Profesora Paulina Estroza, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias.